hola chicos como están bienvenidos a este tu canal a cocinar rico el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas de lentejas estas lentejas ya nos han quedado pues el día de ayer y hoy día las vamos a aprovechar para preparar estas hamburguesas de lentejas así que quieres ver la preparación sígueme hasta el final ya te presento cuáles son los demás ingredientes y la preparación bueno aquí ya tenemos las lentejitas cocinadas pues esto ya está el día de ayer que preparé pues este listo de lentejas como pueden ver ya tiene zanahoria en cuadraditos hay necesidad de agregar cebolla ni zanahoria ya que tenemos aquí todo listo ya solamente vamos añadir estos ingredientes para formar nuestra hamburguesa de lentejas ya que es en este caso voy a utilizar avena ya voy a utilizar también aceite para la fritura sal al gusto un huevo tenemos acá culantro vamos a echarle algunas hierbitas de culantro picadito muy finamente o si no tuvieras culantro también le puedes añadir perejil puedes escoger estas dos opciones ok entonces ahora sí vamos a ver la preparación de esta deliciosa hamburguesa de lentejas y entonces lo que vamos a hacer es este triturar un poco nuestra lentejas entonces podemos utilizar un tenedor o un prensador no un utensilio pues usamos para presionar este cuando hacemos puré 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 de papa o si gusta también lo puedes pasar por un procesador como les decía también podemos utilizar este este utensilio es de acuerdo a tu criterio a tu gusto si quieres lo haces bien menudito o si no pues solamente en algunas lentejas los presionamos ya como les digo esto ya tiene sabor no es necesario pues añadir este pimienta comino sal de repente un poquito porque vamos a añadir un poquito de avena entonces es de según tu gusto y probar miren ahora aquí voy a echar el huevo y vamos a ir añadiendo ahora la avena esta es avena en hojuelas pero si gustan puedes moler licuar la avena así en seco para que formes o tengas una harina de avena seguimos echando según la consistencia que nosotros vamos a querer ya tiene que quedar un poco espesito para formar las torrejas ya o las hamburguesas a veces a nuestros niños pues en casa no les gusta comer las menestras pero si lo hacemos de este modo como modo hamburguesitas pues delicioso les va a parecer y se lo van a comer todito y hasta te van a pedir otro o también puedes hacer esta preparación como te decía pues el día de ayer repare esta este guiso pues de lentejita si me ha quedado no me quedo y para no botar o comer lo mismo nuevamente el día de hoy pues vamos a hacer unas lentejitas unas hamburguesitas de lentejas vamos a variar un poquito el menú y estas hamburguesitas lo vamos a acompañar con una rica ensaladita y si quieres también le puedes añadir arroz acompañarlo con papas fritas o con camote sancochado o con yuca sancochada yo creo que toda la avena lo vamos a añadir añadimos todo aquí ahora vamos a picar el culantro bien chiquitito vamos a secar las hojitas no importa si entra parte del tallo del culantro porque esto le va a dar también un rico sabor entonces lo vamos a cortar así bien chiquitito bien chiquitito para que no se sientan los tronquitos o las ramitas del culantro que estas añadiendo hay que picarlo muy pequeñito ya y listo ya esto ya esta miren ahora si todo esto vamos a añadirlo nuevamente aquí en nuestra preparación vamos a añadirlo y nuevamente pues estamos aquí ya vamos a integrar todo esto el culantro le va a dar un agradable sabor a estas hamburguesitas de lente ya entonces lo que vamos a hacer es solamente probar que tal esta de sal y si es necesario le vas a añadir sal a ver vamos a probar un poquito yo le voy a añadir un poquito un poquito nada más de sal vamos a integrar todo muy bien nuevamente ya y lo vamos a dejar esto en el refrigerador por un tiempo de media hora 20 a media hora para que tome más consistencia y luego vamos a pasar a freír ya regresamos en 20 a 30 minutos para formar nuestras hamburguesitas bien listo ya han pasado los 30 minutos ya hemos dejado el las lentejas en el refrigerador entonces vamos a a prender nuestra cocina hemos puesto ya una sartén vamos a esperar a que este bien caliente y vamos a añadir un chorrito de aceite ya mientras tanto vamos a ir formando nuestras hamburguesas las hamburguesas lo puedes formar en tu manito o si no hay la misma sartén puedes ir dándole la forma ya en mi caso yo voy a ir dándole la forma en la misma sartén ya voy a agarrar una cuchara de plástico para no rayar mi sartén ya que es de teflón entonces vamos a servir más o menos una porción ya y vamos a darle la forma ya miren así de fácil vamos presionando vamos dándole la formita de una hamburguesita ya trates de hacerlo no tan gruesa ni tan grueso ni tan delgado entonces vamos friendo de esta manera ya no lo muevan muy rápidamente porque se les puede desboronar se les puede romper hay que esperar que se haga una postrita así por debajo para luego proceder a voltearlo entonces muy recomendadísimo este plato ya pueden utilizar las lentejitas que les quedo el día anterior y no desperdiciar nada ok esto lo pueden servir en su almuerzo en una cena de repente con pancito o en la nochera de los niños también súper delicioso y muy fácil y rápido de hacer ya estamos a fuego medio bajo no tan fuerte para que nunca nos vaya a quemar muy rápido ya siempre controlen el fuego de su cocina ya vamos a como vamos a probar que ya está miren ya esto ya está que se suelta ya vamos a colocar debajo así la espátula y esto se voltea muy rápido y fácilmente ve ya está entonces ya está por un lado y lo mismo vamos a hacer por el otro lado ya vamos a empezar a que se dore vamos a esperar a que se dore vamos a dejar más a mi por lado más o menos desde dos minutos dos minutos ya depende también del fuego de tu cocina no subas mucho el fuego porque se te puede quemar ya siempre controlando listo ya han pasado los dos minutos entonces ahora si vamos a servirlo aquí en un platito aparte y vamos a continuar friando nuestras hamburguesitas vamos a añadir nuevamente un poquito más de aceite de la misma manera vamos a ir formando nuestras hamburguesitas hacemos presión dándole la forma de la hamburguesa ya entonces como ustedes pueden ver ya esto es muy fácil de hacer mis lentejitas tenían zanahoria ya cocida pues en el guiso yo ya lo había agregado pero si tú solamente zancochas la menestra la lentejita pues podrías rayarle zanahoria y añadirle a tu hamburguesa también sale de esta manera muy rico listo entonces de la misma manera ya pasados los dos minutos vamos a voltearla miren que bonita se ven estas hamburguesitas no les provoca esta súper rica ya vamos a dejarle también ahí dos minutitos regresamos listo ya han pasado los dos minutitos vamos a voltearlas ya vamos a apagar el fogo de nuestra cocina y vamos a servir ya tenemos nuestras dos hamburguesitas si queremos podemos seguir friendo todas las demás ya aquí tenemos ya las hamburguesitas entonces ahora sí vamos a emplatar y listo amigos amigas de esta manera pues queda ya listas nuestras hamburguesas de lentejas en esta oportunidad nos vamos acompañando con una deliciosa ensalada de lechuga con tomatito pues a mi lechuguita leche limón sal aceite de oliva y pues ahí también hemos añadido algunas semillas de ajonjolí bien chicos espero pues que les haya gustado esta receta y si te gustó regálame tu like suscríbete al canal y comparte esta receta con tus amigos o con tus familiares conmigo será hasta la próxima y que dios te bendiga y